Y lo van presentando en cada acto porque este señor parece que no está. Sin embargo, sí ha acogido Biden, bueno, el Departamento de Justicia de Biden, y ha anunciado el cierre de la investigación sobre la muerte por homicidio del partidario de Trump, Ashley Bavid, que tuvo lugar dentro del Capitolio durante el motín del 6 de enero. Esto fue mientras el Congreso se reunía en la sesión conjunta para certificar las elecciones de noviembre a favor de Joe Biden. ¿Qué opinas de esto, que se cierre una investigación de un asesinato que lo vio todo el mundo? Este fue muy asombroso, fue una decisión del Departamento de Justicia de Joe Biden, y han señalado que los fiscales no van a abrir una investigación criminal en contra del funcionario que disparó a esta mujer que fue veterana de guerra, porque no consiguieron evidencias de que el funcionario, el policía, hubiese disparado a propósito de manera deliberada y con mala intención. Esto obviamente no convenció a la defensa, que ha señalado que existe ignorancia y que había pruebas evidentes de que este individuo había asesinado a la ex veterana de guerra por indicios de querer hacerlo, puesto que ella no estaba armada y había muchísimas personas que estaban irrumpiendo en ese espacio y él le disparó directamente a ella. Lamentablemente, para los familiares, el Departamento de Justicia fue claro y dijo que no iba a abrir una investigación criminal en contra del funcionario y que todo quedaba cerrado.